Es así, Coronel. Yo escuchaba una voz muy familiar y a pesar de que pasaron más de 200 años, aún la recuerdo. Coronel Mayor Don Bernabé Araos. Qué placer tenerlo aquí, Coronel. Para mí es un placer verlo nuevamente, mi General Manuel Belgrano. Como dice usted, ya pasaron casi más de 200 años de aquel encuentro que cambió el destino de la patria. ¿Lo recuerda, Julio? ¿Cómo no recordabas, Coronel? Nosotros, el Grupo de los Revolucionarios de Tucumán, estamos dispuestos a vender caro nuestro pueblo. Vamos, imponga de las vidas y de las haciendas de cada uno de los tucumanos. Que nosotros, el Grupo de los Revolucionarios de Tucumán, no nos queda otra salida que la pelea, mi General. Nosotros, mi General, vamos a enfrentar al enemigo. Tus soldados, sin ellos, mi General. Y le digo una cosa más, mi General. Que ni una sola arma será entregada un ejército de tirada. Porque nosotros, los tucumanos, la necesitamos para pelear por nuestras vidas y por nuestra libertad. Para que Tucumán no se pierda. Sin prisa y sin apuro, aquí les vengo a cantar del héroe de Monteros, don Bernabe Araos. Entre el rodeo y la ramada, con sus valientes llegó. Se propuso socorrer al general Belgrano. Toma tu rango a correr de este suelo tucumano. Nunca podremos saber lo que él estaba pensando. Madre de la merced, desde el altar, ayúdanos. Madre de la merced, desde el altar, ayúdanos.